La pelota queda para Mayer, Mayer juega para Berusa, para Mayer, llegó el Cali otra vez, va olvidando la pelota... ...en el área, locuras, irreverencias con la pelota, y lo metió Mayer Candelo. Tenía que ser Mayer, para que siga funcionando la Chechemanía, uno deportivo Cali, cero en Vigalo. Antenazos... ...del deportivo Cali, lo amenaza verde, 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 y lo vi, y lo vi, y lo vi, y lo vi, y lo vi... ...muy bien, Don Víctor, Don Víctor, tenía que ser Don Víctor, Don Víctor, golpe de cabeza, pone tranquilidad... ...al blocar para el deportivo Cali, dos deportivo Cali, postobol, cero en Vigalo, ahora... ¡Tres minutos de juego de la segunda!